¿Qué tal amigos? En esta oportunidad estaremos conociendo sobre un deportista que es un grande en el béisbol de las grandes ligas y es nada más y nada menos que Sammy Sosa. Su nombre completo es Samuel Kelvin Feralta Sosa. Nació en Consuelo, un municipio de la provincia de San Pedro de Macorís el 12 de noviembre del año 1968 en la República Dominicana. A pesar de que su lugar de nacimiento oficialmente está registrado como San Pedro de Macorís, Sosa nació específicamente en Consuelo. De una familia muy pobre, Sosa se conoce en el entorno familiar y de amigos como Mickey. Es hijo de Mireya Sosa y Juan Montero Sosa, quien falleció de anerisma cerebral cuando Sammy tenía 7 años de edad. Su abuela materna, que había sugerido que su nombre de nacimiento fuera Samuel, también se le ocurrió su apodo. Oyó el nombre de una telenovela que le gustaba y decidió desde ese momento que él sería llamado también Mickey. Sosa hizo su debut en las grandes ligas el 16 de junio del año 89 con los Rangers de Texas y le batió su primer home run a Roger Clemens. Más adelante en la temporada, los Rangers negociaron a Sammy con los medias blancas de Chicago. Jugó dos temporadas con los medias blancas y fue traspasado junto con el lanzador Ken Patterson de los Cachorros de Chicago por el jardinero George Burr antes de la temporada de 1992. En el año 98, Sosa y Mark McGuire alcanzaron fama internacional por su destreza en dar home runs de alto impacto y en la búsqueda de superar el récord de Roger Maris. Aunque uno de los favoritos cayó en desgracia en Chicago después de haber sido descubierto utilizando un bate con corcho en un juego del 2003 y luego dejó el equipo durante el partido final de la temporada 2004. Sosa terminó su carrera con breves intervenciones con los Orioles de Baltimore y los Rangers Texas. Con los Rangers, Sosa batió su home run número 600 para convertirse en el quinto jugador en la historia de las grandes ligas en llegar a la hazaña. También es el líder honronero de todos los tiempos entre los jugadores de las grandes ligas nacidos fuera de Estados Unidos. Por otra parte, Sosa es uno de los dos únicos jugadores de la liga nacional en llegar a 160 carreras impulsadas, hazaña que conquistó en el 2001. El otro jugador y campeón de carreras impulsadas fue Jack Wilson en 1930, temporada en la que batió para 191 carreras impulsadas. Sosa es el único jugador en haber conectado 60 o más honrones en una temporada en tres ocasiones. Sosa ha sido durante mucho tiempo tema de especulación sobre las sospechas de uso de esteroides anabólicos durante su carrera como jugador. El 16 de junio del 2009, el diario The New York Times informó que Sosa había dado positivo en una prueba de drogas que mejoran el rendimiento en el año 2003. Después de años como un prospecto respetado con brazo rápido en Harding derecho, que surgió durante 1998 como uno de los más grandes del béisbol, fue en esta época que tanto Sosa como Mark McGuire participaron en 1998 en la Major League Baseball Home Record Chase, persecución del récord de honrones de 1998 en las grandes ligas del béisbol. Cuando la destreza de ambos jugadores para pegar honrones atrajo la atención internacional al tratar de romper la marca de Roger Maris de el 61 honrones que había permanecido desde 1961, Sosa terminó la temporada con 66 honrones, lo cual sigue siendo un récord del equipo, detrás de Mark McGuire con 70 honrones. Sin embargo, Sammy se había convertido en el primer gran bateador de las grandes ligas sin batear 65 honrones en una temporada. Más tarde, Mark McGuire lo superó al final de la temporada para convertirse en el primero que conecta 70. Fue durante esta temporada que el locutor de los cachorros Chip Carey lo apodó Slamming Sammy, apodo que se extendió rápidamente. En la temporada del 99, Sosa batió 63 honrones una vez más detrás de Mark McGuire quien batió 65. En la temporada del año 2000, Sammy finalmente lideró la liga por conectar 50 honrones. En 2001 conectó 64 cuadrangulares convirtiéndose en el primer jugador en batear 60 honrones en tres temporadas de su carrera. Sin embargo, no lideró la liga en ninguna de sus temporadas. En el 2001 terminó detrás de Barry Bones quien conectó 73 honrones rompiendo el récord de la temporada regular establecida por Mark McGuire en el 98 con 70 honrones. En esa misma temporada estableció récords personales en carreras anotadas con un total de 146. En carreras impulsadas con 160 recibió 116 bases por bolas y un promedio de bateo de 328. Lideró las mayores en carreras anotadas y remolcadas. Fue segundo en honrones, primero en total de bases, tercero en bases por bola y el número 12 en promedio de bateo y en el puesto 15 en hits. También superó sus números desde 1998 en total de bases acumulando 425. Sosa una vez más lideró la liga en honrones con 49 en el 2002, conocido por ser un free swinger, es decir un bateador por instinto en sus primeros años y como candidato a poncharse, Sammy se convirtió en un bateador eficaz para el promedio. Es dueño de numerosos récords del equipo de los cachorros y tiene el récord en grandes ligas de más honrones conectados en un mes, 20 honrones en junio de 1998. Sosa está casado desde 1993 con Sonia Rodríguez con quien tiene seis hijos, Keisha, Kenia, Sammy Jr, Michael, Kalexi y Rolando. La pareja se casó por la iglesia el 18 de noviembre del año 2005 en la ciudad dominicana de Altos de Chabón, La Romana. Sammy Sosa, hombre de piel morena, fue el centro de atención a finales del año 2009 cuando apareció en público con la piel notoriamente más clara. Afirmó que la causa de esto fue una crema para la piel que él estaba usando. El 16 de junio del año 2009, el New York Times informó que Sosa estaba en una lista de jugadores que dieron positivo por drogas para mejorar el rendimiento en el 2003. El documento no identificó la droga. El agente de Sosa, Adam Capps, dijo a The Associated Press que no tenía comentarios sobre el informe. Richie Levin se negó a comentar sobre la situación alegando que la MLB no tiene ninguna copia de los resultados de la prueba. Michael Weiner, abogado general del sindicato, también declinó a hacer comentarios. El sindicato, mientras luchaba para obtener la lista de nuevos por parte del gobierno, se ha negado a discutir sobre las informaciones de la lista porque no quiere confirmar ni negar su contenido. Previamente Sosa se sentó junto a Rafael Palmeiro, José Canseco y Mark McGuire en una audiencia ante el Congreso en 2005 y su abogado testificó en su nombre declarando, para ser claros, nunca he tomado drogas ilegales para mejorar el rendimiento. Nunca me he inyectado o ha habido alguien que haya inyectado con nada. No he violado las leyes de Estados Unidos o las leyes de la República Dominicana. He sido probado en fecha reciente del año 2004 y estoy limpio. En una entrevista con ESPN Deportes, Sosa dijo esperar tranquilamente su inducción en el Salón de la Fama, para lo cual será elegible en el 2013. Su comentario enfureció a muchas personas quienes una y otra vez trajeron a colación el argumento de que los jugadores que han dado positivo en la prueba de drogas no pueden ser aceptados en el Salón de la Fama. Los Rangers de Texas, el equipo original de Sosa, lo firmaron con un contrato de liga menor por el valor de 500 mil dólares el 30 de enero del año 2007. Este fue el mismo contrato que Sosa rechazó el año anterior de los nacionales. El contrato incluye una invitación a los Spring Training donde Sosa compitió por un puesto en la alineación con Nelson Cruz, Jason Potts y otros novatos prospectos. Sosa tuvo un éxito durante la pretemporada y se añadió a la nómina del equipo de los 25 jugadores. Comenzó la temporada del 2007 como el bateador designado y el jardinero derecho ocasional de los Rangers. El 3 de junio del 2009, Sosa anunció una vez más su intención de retirarse de la liga mayor de béisbol tras varios intentos. Hizo el anuncio en la República Dominicana y dijo que estaba tranquilamente mirando adelante a su posible entrada en el Salón de la Fama ya que sus estadísticas estaban a la altura. Tras haber conocido sobre la carrera beisbolística de Sammy Sosa, ¿Qué te pareció la disputa reñida con Mark Maguire? ¿Qué opinas sobre su cambio de color de piel? ¿Crees que debería ser ingresado al Salón de la Fama? Déjanoslo saber en los comentarios.